¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer vídeo del modo carrera del VRC10 El modo carrera que va a ser un modo carrera un poco especial en cuanto a que chicos no es el modo carrera desde abajo Os lo tengo que decir aquí porque tampoco os quiero mentir Sobre todo pongo modo carrera porque es lo que es realmente, estoy en el modo juego de modo carrera Pero porque encima es que no me deja el juego hacer un modo campeonato Pero bueno, quiero que le deis una oportunidad, nos hemos creado un piloto, he tenido que ascender Que es que esto es horrible, que el juego me ha hecho tener que jugar hasta llegar al VRC para echarme un rally siquiera de VRC Solo te deja hacer etapas sueltas y ni siquiera etapas sueltas dentro de un rally Te deja hacer solo etapas sueltas para el online, así que bueno, en fin Horrible, o sea no entiendo como Nacon ha sacado el juego así, pero bueno Ahí estamos en el modo carrera en Toyota y es con el que vamos a jugar La idea es hacerme todo el calendario, no sé si es el calendario que os quiero enseñar Este sería Mónaco, Suecia, Croacia, ¿Eslovenia? ¿Eslovenia o Croacia? Croacia no, eslovenia está por ahí, bueno madre mía chicos, que ridículo, es Croacia obviamente, tiene que ser Croacia Eslovenia es el azul, negra y blanca En fin, voy a hacerme el calendario que está ahora mismo el juego Me voy a hacer los rallies en realista, completamente en realista en cuanto a damage Realista en cuanto a longitud, las 15 pruebas por así decirlo, así que van a ser rallies largos uno en cada vídeo En este va a ser el de Monte Carlo y en principio van a ser todos al 100% Este juego tiene una cosa muy rara con la dificultad y es que en unos es muy difícil y en otros es muy fácil Pero bueno, voy a intentar hacerlo todo en el 100% para ponerme a prueba a mi contra la máquina en los diferentes rallies Y ver un poco pues como funciona el juego en cuanto a la dificultad, que rallies son más difíciles que otros Voy a intentar, a no ser que sea una masacre, que entonces a lo mejor puede que lo toque un poco Pero no se puede tocar una vez empezó el rally, así que veré como lo hago chicos En principio siempre al 100, sé que se puede hacer mucho más largo Pero bueno, entre que voy a intentar jugarlo con un permacrash y todo eso Yo creo que el 100 va a ser un buen nivel de dificultad para mi Estoy dando cuenta de eso, permacrash, rallies largos, donde voy a penalizar mucho por fallos La IA no comete errores, así que vamos a ver que tal chicos Como os digo, estoy con Toyota y vámonos para el Shakedown de Mónaco Vale chicos, antes hay que elegir los neumáticos, me dicen que si quiero 4 más para hacer el Shakedown Sí, voy a hacer el Shakedown Stage, primer fallo Aquí vemos que en algún momento va a nevar durante el maldito rally Va a nevar y a hacer bueno, exactamente, así que hay que llevar Snow and Ice, for sure Y lo demás tienen que ser todo de seco Aquí debería ponernos lo que va a durar cada stage, porque no sabemos Y eso nos haría decidir entre Hard y Soft, primer otro fallo más Realmente es que tiene muchos fallos de Quality of Life, que se llaman El juego está ahí, pero hay aspectos de Quality of Life Y de poder elegir opciones a la hora de disfrutar de la experiencia Que no entiendo como se les ha podido pasar, básicamente, no lo entiendo Pues así finalmente decido elegir que va a ir esto Vamos a ir con 10 duros, 6 blandos y 10 Quizá me estoy pasando con esos 10 de Snow and Ice Quizá voy a poner solo 8 de Snow and Ice Voy a poner 12 duros Pues es que no, hay bastantes de Snow O sea, hay... Uf, hay... 4 de 15... Uf, no, no, me estoy pasando, voy a bajar algo de Snow Pues así vamos, 10, 8, 8 Vamos a ver qué tal sale la decisión Setup, no conozco nada Así que en principio no voy a cambiar A no ser que vea que estoy sufriendo en rallies y tal E intente tirar algo de ayuda de Setup Y para empezar me gustaría ya lo que ya tienen muchos juegos De qué le pasa al coche y que te ayudara a hacer los cambios Pero bueno, no está Tenemos el Monte Carlos Shakedown Y luego tenemos una etapa cortita Así que los vamos a utilizar para el Shakedown Y para la etapa cortita unos blandos Tengo muchas ganas de hacer este campeonato entero Con dificultad... Bueno, con distancia real La verdad es una cosa que yo echaba de menos en estos juegos en el pasado Y me alegra que la hayan puesto Y hay que tener especial cuidado Pues cuando tienes esa Special Stage Por ejemplo, que esas son las largas Y en Monaco es de 21 kilómetros El Shakedown desde noche La noche del jueves se hace, ¿no? Y bueno, tampoco voy a intentar batir ningún récord del mundo Y este va a ser un poco el... El ritmo que voy a intentar llevar Es para empezar, no estar hablando todo el rato Sino que voy a ir más concentrado En el Shakedown puedo hablar un poquito más Hablaré de vez en cuando Y obviamente no subiré las stages enteras No sé cómo haré exactamente para el contenido Pero hay que encontrar ese punto medio, ¿no? Entre poder ir concentrado Y hablar Y poder enseñar la etapa Y tampoco estar todo el rato solo conduciendo, ¿no? Pero bueno, algo haré Algo haré especial Y ya está Pues terminando el Shakedown No sé si nos pondrá cómo lo hemos hecho No hemos tenido ningún toque Por lo que no estoy conectado Pero sí estoy conectado en principio O lo estaba antes Pero bueno No sé si es un bug Que creo que el modo carrera no te conecta No entiendo O a lo mejor están haciendo ellos mantenimiento Aún así Ese es lo que se llama el leaderboard Pero ese sería el leaderboard de Por así decirlo Online El leaderboard offline sí que me lo deja ver Pero en el Shakedown no te lo enseñan Que es un fallito para mí Obviamente, Reapers No vamos a meter ninguna Bueno, ahora que podemos Quizá deberíamos meterlas, ¿no? Sí, sí Vamos a meterlas Claro que sí Todo lo que sea Pues vamos con Luzeram A tope con Luzeram Seguimos en la noche Aquí en Mónaco Y bueno Después de esta etapa Tenemos Park Fermé Así que Podemos intentar ir un poquito más a tope Podemos intentar ir un poco más a tope Pero bueno Siempre con cabeza Qué miedo estoy teniendo en esta parte Este es el cruce peligroso Es que me acordaba de él Y no sabía dónde podía venir Uy, menos mal que me he acordado Estoy echando de menos el día, ¿eh? Estoy echando bastante menos el día Uy, que si se estrecha Bien, bien, bien Estamos yendo bien Estamos yendo bien ahora ¡Ay, Dios mío! Los bajos ahí Vale, 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 vale Pues al final hemos remontado El primer sector que lo hemos hecho muy mal El primer microsector Y creo que podemos ganar la stage y todo Efectivamente Dos segundos por delante de Otanak Tires He puesto los nuevos blandos Porque no sé si me deja cambiar Entre etapa y etapa después A ir del Park Fermé Uf, pero eso puede ser cagada, ¿eh? Ahora estoy rayándome, tío Si saco esos seis neumáticos ¿Son esos seis los que tengo Hasta llegar otra vez al Park Fermé? Puede ser, ¿no? Y tanto que puede ser Voy a poner entonces Bueno, sí Con esos debería darme Debería darme Son tres etapas pequeñas, además Empezamos el día con Acneers en The Boloid Normal Bueno, porque me decían que es Sunny Y yo veo nieve Pero bueno Joder, ya me la he liado El del tiempo Sunny Spells 0% de lluvia Hijo de puta Madre mía Pues bueno, va Por lo menos parece que el neumático Reacciona bien Bueno, bueno, bueno Qué milagro, tío Parece que está saliendo el sol Parece que está saliendo el sol Se necesita eso Vale, bueno Esto está salvando un poco A mi meteorologista Porque le iba a echar Y de repente A lo mejor ya no lo he hecho Cuidado porque ahora llegas A la zona del pueblo Y la zona del pueblo Es bastante peligrosa Aquí está el pueblito Es bastante curioso Eso sí Pero tienes que ir con calma Y sin hablar Preferiblemente Eso sí Esta última parte es Muy a tope ya Hasta la meta Podemos llevarnos la etapa también Va a estar al límite Eso sí Vamos a ver Vamos a ver cómo acabamos Joder, con esto Es un bug de mierda Pero no para de salirme Segundos por detrás Delfín Evans A dos segundos Como os deja esto en la general Sacándole tres segundos A Evans Y con Tanak A ocho No me lo creo No me lo creo Me he traído los neumáticos De De Snow para algo Y ahora mismo No os puedo poner Cagadón, eh Cagadón O sea Aquí se nos va a ir el rally Bueno, va Son seis kilómetros A aguantar Pero va a ser Muy jodido Muy jodido aguantar Venga, va Que esta es la que hemos ganado antes Pero al revés Hay que ir con mucho cuidado Y ya está Pues por suerte Te diré que Está bastante seco igualmente Así que puede no haber sido equivocación Hubiera estado quizá bien Unos de lluvia y tal Esos fallos No se pueden permitir muchos Porque son reparaciones Y el coche va yendo peor Joder, vaya es puta tormenta Los árboles se mueven Que lo flipas Pero bueno Estamos salvándola más o menos Estamos perdiendo Doce segundos Estábamos perdiendo El último punto de control Ay, que fallo Joder Pongo a hablar Quince ahora mismo Uy, que miedo He pasado ahí también Últimos tramos Se quejes tanto copiloto Joder, esto es lo que no hay que hacer Ese error es tonto En fin, a ver que tal Otra vez esta mierda Séptimo en la etapa No es lo peor del mundo 18 segundos del primero Perderemos el liderato Ahora mismo Lo perdemos Nos vamos terceros Nos vamos terceros Estamos con los rápidos Pero estamos sufriendo Ahora mismo, claro Con el snow y tal Me preocupan los daños Que podemos haber acumulado Vamos a seguir con la tormenta En este día En el día uno Está la tormenta a tope Y vamos a seguir con la tormenta aquí Encima la tormenta Con noche cerrada Pero bueno Después ya vuelve a tocar El clima que Es que encima es el clima Y no haber cogido Ruedas mojadas Es el problema Asfalto mojado Teníamos que haber pillado Aunque bueno No está tan mal El asfalto Dios Digo No están puestas luces Porque no veo nada Pero sí Lo peor es que sí Pero no veo nada Realmente Veo como Solo muy cerca Ah vale Esta es la del pueblecito Esta es la del pueblecito 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 pasado Pueblecito pasado Joder es que es peligroso De cojones Vale Siguiente tramo De la etapa ya Uy cuidado con las frenadas Porque es que se nota Se nota que está mojado esto Ay como le cuesta Entrar al coche Macho Como le cuesta Entrar con este tiempo Y con este asfalto No 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 Vale vale Pudo salir mucho más caro Pudo salir mucho más caro Seguimos Oh este es el shake down Esto es el shake down No te vayas Menos mal Estamos ya casi Salvando un poco la etapa Uy no mueras Muy buena la horquilla Menos mal Vaya suplicio Décimo primeros en la etapa Hemos sufrido mucho Hemos sufrido mucho Y a ver como nos coloca esto En el rally Ha sido bastante difícil Quintos en el rally Eso sí Bastante tiempo a Dani Sordo Estamos ahí luchando Estamos ahí luchando por el podio Con Neville y Oguier Ahora mismo El Finevans y Otanax Se nos escapan un poquito Reparamos el coche Todo lo que nos dejan Que no es todo lo que me gustaría La verdad Pero bueno Vamos a por ello Ahora vienen las etapas de nieve Así que voy a poner en la selección Neumáticos de nieve Los voy a poner dos Neumáticos de nieve No más Que el 64% es de asfalto Empezamos el día 2 Y lo hacemos con Luzeram Que le hicimos el otro día también 110 años de rally Montecarlo Bastante canteo Creo que es la prueba obviamente más antigua Amanece bien Sobre Mónaco Por lo menos Sobre Montecarlo Que bonito está ese Toyota Comparado con el mío Hoy tenemos que cuidar más el coche Que bonito por la mañana Todo esto Y que fácil Comparado con ir por la noche Desde luego Pero bueno No estamos primeros Hay que darle a tope Como me gusta Luzeram Para este sentido Estoy empezando a cogerla Bastante bastante el gusto Yo creo Vamos a ver si conseguimos Acabar primero la etapa Que poco me gusta dañar Joder He notado algo Raro con el coche ahora No sé si es Los neumáticos Que ya deben estar bastante jodidos Estos soft O los daños Que he ido haciendo Pero me preocupa Aún así nos llevamos la etapa Contra el Finn Evans Por muy poco Volvemos a llevarnos Una etapa Y a ver Que nos hace En cuanto al rally Nos coloca Quintos Pero estamos muy pegaditos Ya a Ogier Nos seguimos separando De Sordo y Robampera Se viene Colde Browse Que esta etapa Tiene una gran parte En nieve Y no sé muy bien Cómo van a reaccionar Los neumáticos La verdad No tengo muy claro Cómo van a reaccionar Los neumáticos Mira los tengo destrozados Voy a sufrir En estas dos stages La verdad He hecho un poco el tonto Tendría que haber puesto Los duros Pero los he querido reservar Para la parte final Del rally Los duros Y lo voy a sufrir Pero bueno Voy a meter aquí En la trasera O una en cada De momento voy a meterlo En la trasera A ver que tal va Creo que es Tracción delantera El coche Estoy casi seguro Pero otro día puse Neumáticos de nieve En la delantera Y no era capaz De dar una curva Así que vamos a ver Si en la trasera Afecta menos Tengo mucho miedo Porque ya esto va a ir Vamos Es complicado Los de nieve En asfalto Son muy complicados Yo creo Yo creo que Si no es toda Etapa de nieve No tienes que poner Los de nieve Pero bueno Ya están puestos Así que vamos Terminarla El objetivo es Salvar el rally Ahora mismo Va a ser trasera Espero que en la nieve Podamos recortar Porque si no Estamos jodidos Voy a utilizar el restart Y en el restart Voy a poner Solo los blandos Están hechos polvo Pero yo creo Que va a ser mejor Eso que utilizan Los de nieve Yo creo que los de nieve Los he traído Y no te ha caído Los he traído Cuando utilizo restart Me pongo aquí Cinco segunditos Para que sepáis Lo que estoy haciendo Pero era para avisaros De que no voy a tener Los neumáticos de nieve De puestos Vale, es que va mucho mejor Va muchísimo mejor Merece la pena Luego se sufre El trozo de la nieve Pero merece la pena Porque los neumáticos de nieve En el trozo de asfalto Son Una locura O sea, no merece la pena No merece para nada la pena Pero es que encima Sufres igual En el trozo de nieve No pienses que no sufres Uy, esos paches de nieve Si que también hacen daño En la frenada Más de lo que esperaba Pero mirad En el primer sector Es que incluso quedándome Cinco segundos parado He perdido menos Que con los neumáticos de nieve Pero ahora empieza eso sí Lo difícil Esto no gira En cuanto tocas un poquito El asfalto, eso sí A ver si mira Aquí por ejemplo Ahí agarra Ahí por ejemplo Aquí coge bastante agarre Pero te pilla de sorpresa Así que no es del todo bueno A ver si acaba ya esta zona Porque estamos perdiendo tiempo Por todos lados Vale, parece que ahora hay asfalto No, se acaba el asfalto rápido Hay que llegar hasta la cima Una vez llegas a la cima Creo que ya está Efectivamente Vamos Superado Cuidado Cuidado con eso Es que ahora encima También tenemos los neumáticos Hechos polvo Esta es la zona de las horquillas Estas De locura Pero bueno Más o menos Yo creo que aquí ya Se puede tirar bien Encima estos neumáticos Resbalan Otra cosa No puedo resbalar Resbalan Solo no caernos por el precipicio 30 Horquilla cerrada Derecha 30 Y horquilla cerrada Izquierda Sigue a horquilla Derecha 80 Tokio Drift Esto Ay El freno de mano Donde está No he llegado Ostras Mierda de curva 4 30 Freno fuerte Para horquilla Cerrada Izquierda A derecha 2 Se abre Izquierda 3 En cruce Sobre nieve A giro Se estrecha Izquierda 5 Nieve No Nieve No Madre mía Estoy sangrando tiempo En esta etapa Izquierda 2 A derecha A fondo 100 Y el coche Que no quiero ni verlo Al final No quiero ni verlo Cuidado Freno fuerte Para horquilla Izquierda 50 30 Derecha A fondo Y meta Horrible 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 Chicos Horrible Últimos Ah Danny Sordo Se nos debe haber acercado Bastante Efectivamente Estamos ahora Hemos perdido Con los de adelante Esta etapa Encima Creo que ahora nos toca De repetirla De vuelta Lo cual Me da mucho miedo Me va a pasar Sordo Y probablemente Roampera También Siendo honestos Y luego Es cuestión De recuperarles Voy a probar A ir con Con esto así Cruzada A ver si esto ayuda Pero no creo Bueno Bueno pues De momento Puede ser Que sea Esta la forma Ostras Es decir Que no se siente Para nada mal Ni en asfalto Ni en nieve Así que ojo Ojo Funcionaba mejor En la nieve Que en el seco Pero no está tan mal Yo creo No está tan mal Se puede más o menos Cerrada izquierda Orquilla Cerrada derecha 30 A ver Porque he sufrido Bastante en las rosquillas A ver cuánto he perdido Ahora A ver cuánto he perdido Ahora Bueno ojo Parecido Y en nieve Deberíamos mejorar Bastante No ha ayudado Desde luego Tampoco El llevar el soft Como lo llevo Destrozado En nieve Va mucho mejor La cosa ahora Procedo aquí Pues he tenido Que hacer restart Y esta vez Me he olvidado De poner Los neumáticos Y he puesto Todos los de seco Y están destrozados Como podéis ver Pero Creo que no me ha ido mal Del todo Cuidado 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 Vale Bien Ya está Hemos salido De la nieve Vamos a terminar Vamos a terminar Como se pueda Perdiendo 40 segundos A falta de uno Joder Vale Pues bueno Ya por lo menos Hemos quitado De en medio Este día Que está siendo Horrible Volvemos a ser últimos Esta vez cerca A los de adelante Y nos pasa Y nos pasa Robampera Y sordo Aguantamos a Cabon Y bueno Seguir bajando Sería Imperdonable La verdad Estas Tres etapas Nos han fastidiado El rally Es así Pero vamos a poder A ver si se lo podemos Luchar a sordo Y a robampera Ese top 5 Reparamos Que se repara Ya poco La verdad Pero bueno Y ahora nos tocan La etapa De 21 kilómetros Y una de 7 Vamos a meter Ya los duros Hasta el final Del rally Eso sí No voy a tocar Los de nieve Probablemente Esto es duro Duro A tope Ya no va a llover O si va a nevar Aquí con 33% De posibilidades Pero ya La especial State Si un 9% De snow Solo es un 9% Así que No vamos a poner Asfalto de snow Y vamos a A por todas 21 kilómetros La Bonel Besubi Son las tres Otras conjuntas Es una buena oportunidad Para recortar Eso sí Estos 21 kilómetros Así que Voy a estar bastante callado Es decir Durante esta etapa Voy a ver Que tal se nos da Estando a tope callado Muy bien Hay que despedir Al tío que decía Que no iba a nevar Porque aquí está Nevando otra vez Nevando otra vez Pero bueno Imagino Espero que claré Joder Madre mía 2% de posibilidades De nevar Pues toma ya Pero eso Como os digo chicos Voy a ir un poquito callado A ver que tal A ver si nos montamos Está echando de menos Neumáticos De asfalto Mojado Tío Entendid lo de Snow Como puramente Asfaltos de nieve O sea Es como que sin nevaba Necesitaba asfaltos de nieve Pero no Sin nevaba Necesita asfaltos Neumáticos de asfalto Mojado Este es el final De la primera etapa De las tres que hay que hacer Derecha a fondo A izquierda a fondo A izquierda 5 se cierra A derecha 6 Se cierra 5 a túnel 20 Derecha 6 corta 20 Derecha a fondo A izquierda 6 estrecha 150 Vale aquí termina Otra Pero hay ni punto de control Ni nada Pero aquí terminaba otra 300 Cuidado Freno fuerte Para recto a izquierda Se estrecha en cruce Sobre nieve Y recto a izquierda Sin corte 300 Y la nieve que está aquí La nieve que está aquí Qué miedo la nieve Joder No me creo que justo Va a dejar de llover En la parte Que voy a perder tiempo Igual Porque Porque Está debado el puto suelo Me llamo en todo Me llamo a la suerte Tío Si el meteorólogo Lo voy a colgar El tobillo Aquí Que iba a perder tiempo Igual Deja de llover Todo el rato Perdiendo tiempo Porque iba con neumáticos De seco Y aquí Cuando por fin Podría remontar algo Si es que me cago en todo Por fin Se acaba Macho Vamos Madre mía Vaya etapa Tío Últimos Por muchísimo Otra vez Madre mía La lluvia Me está matando Qué error Con los neumáticos Perdiendo el top 10 Incluso Contra Solver Y Suninen Madre mía Esto es Cuesta abajo Y sin frenos Vamos Por favor Que ahora no nieve Ni llueva Ni nada Tío Podamos remontar Un poquito Por lo menos Se acaba de quedar El juego Espero que haya guardado La etapa No puede ser Que no ha guardado La etapa Son 21 kilómetros De sufrimiento Y no los ha guardado Estás de coña Tío Esto va a posponer El vídeo Un día Iba a subir esto El martes Y va a estar subido El jueves Lo tengo cada vez Más claro Muy duro Anda mira En la repetición Hemos ganado A Bertinelli Pero bueno Imagino que habré perdido Los mismos puestos Bueno Ahora soy noveno Estoy dentro del top 10 Esperemos que Ahora guarde Vamos joder Vale Esta pequeñita Nos tiene que seguir Para remontar Hay que ir a remontar Como sea Bueno A pronto Ni llueve Ni tal Pero es de noche Que eso es malo Para mi Claro Vale Es la de sec down Es la de sec down Al revés Vamos En verde Esto es Buah Que espectáculo Estoy dando Chaval Que pena No haya sido Toda la etapa En seco La otra Mira recortada En lugar de perder Es por fliparme Esto ya es a tope Esto ya es a tope Vamos Vamos Nos la llevamos Esta nos la llevamos Por 10 segundos Al segundo Además el Finn Evans A ver si hemos remontado 30 segundos Le hemos remontado A Sordo Y a Robampera A ver No nos deja Octavo Hemos pasado a Hayden Paddon Estamos ya detrás De los buenos Buenos Y Cerquita de Craig Bean Pero Robampera Y Sordo A un minuto Todavía están lejos Pero bueno Falta bastante Todavía se les puede pillar Los que sí que están escapados Son Evans Stanak Neville Y Ogier Que esos son Los que se van a jugar El campeonato Pues aquí estamos señores Nos jugamos Puntual en el rally De Mónaco Vamos a por todas Que mal he elegido Los neumáticos Que mal los he elegido O sea Los de Snow and Ice Me sobran Por todos lados Por todos lados Me sobran Un gran momento Para que se haya equivocado Mi Je Mi señor del tiempo Vale bueno Por lo menos Empieza nevando Con suerte Luego cambian En las partes En las que voy a ir rápido Esta es la 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 etapa que tiene nieve Así que es la etapa En la que sufro Vamos a por todas Vamos a por todas Con cuidado Eso sí Joder Que peligro Tiene todo Macho Que haga bueno Ya Parece que está Arreglándose el día Perfecto Joder Podría recortar Incluso Si de repente La segunda parte Porque esta primera O sea Ahora voy a perder Tiempo seguro Yo creo Porque Joder En Call de Bruce Este sufro bastante Pero en las otras Dos stages Creo que tengo más ritmo Podríamos remontar Al momento estoy perdiendo Trece segundos Y todavía no hemos pasado En la parte de la nieve Pero bien Bien que no lleva más A ver Esta es la parte Esta es la parte peligrosa La parte de la nieve Hay que ir con mucha calma Madre mía Treinta segundos Estoy perdiendo Pero luego una etapa es larga Podría remontarlos No estoy perdiendo tanto Ya está acabando El tramo de nieve Derecha 4 corta 20 Derecha 4 corta 20 Freno para horquilla Izquierda Cuidado Cruce derecha A izquierda 5 Se ensancha A izquierda 5 Se cierra Pua Joder Justo saliendo Del tramo de nieve Venga vale vale Ya está Ya está Ya está Ya está No está tan mal Va Más o menos Se ha salvado eso Por fin Se acabó ya esa etapa Ya estamos en la segunda Chicos Ahora estamos A unos 50 segundos Ahora toca remontar Vale Vamos a marcar en verde Vamos a marcar en verde Estamos manteniendo Ese minuto Por favor Que no se ponga Lleva en lo que falta Ay que error Que error Macho Y que cerca al final Eso me va a meter El minuto Los de delante Pero bueno Lo importante son Los de atrás realmente Vamos 600 metros Cuidado Cuidado No te vengas arriba Hay que terminar la etapa A ver si terminamos Por debajo de un minuto Va a estar Curioso No me acordaba tanto Esto es a la derecha Y ya estamos Vamos a ver que tal Por debajo del minuto Va A ver si estamos Por debajo del minuto Por debajo del minuto A 57 Décimos en la etapa Hemos salvado Hemos salvado Que mal Tanak Que mal Tanak Pero nosotros Más o menos Hemos salvado ahí Los Madre mía En términos de rally Octavos Y con la posición De ser séptimos Nos hemos alejado Nos hemos dejado bastante De Hayden Padón Pero nos quedan Bastantes veces Pasar por la etapa Que se nos da mal La de Colde Browse Hemos tenido mala suerte Así que nada El objetivo Bueno Se puede llegar hasta Soñar con el quinto No Eso habría que hacerlo Demasiado bien Si fueran todas las etapas Las etapas Que se me dan bien Quizá Pero Lo veo complicado Puntuar Por lo menos Hay que puntuar Como sea Mira Hablando de Colde Browse La que toca ahora Vamos a ver si podemos Esta vez Salvar un poquito Esta etapa Hay que ir a tope A ver Primer punto de control A ver que tal Bien No está mal No está nada mal A derecha 5 Sin corte Se cierra A izquierda 6 30 Derecha 5 Cuidado Cruce derecha Se estrecha Izquierda 4 30 Pero ahora empieza Lo complicado Derecha 4 Se cierra sobre nieve Izquierda a fondo A freno fuerte Para horquilla derecha El taxito con la nieve Terminamos con la nieve ya Creo que hemos perdido Unos 40 segundos Vamos a ver Vamos a ver que tal La hora del próximo paso Pues así mal Así mal Desde luego Está siendo muy malo Este tramo para mi A ver A 41 segundos Bueno A ver si podemos bajarlo A 30 Y esto es del Que gana la etapa Así que Contra los que estamos luchando Estaremos en sus tiempos Vale Hemos hecho scratch en verde Ahí Hemos hecho scratch en verde Ahí A 38 A terminar por debajo El 40 Meter cuidado Porque esta parte Es muy complicada La nieve aquí Es muy hija de puta Esta por ejemplo Si no tienes cuidado Te comes la izquierda Pero con una facilidad Vamos Estamos ya casi al final Aquí siempre tengo un error No lo voy a tener esta vez Hay que ir calmado aquí Porque si no me como eso de fuera Y acabo fuera Ahora estamos bien Vale En meta ya Joder Como odio esta vez Sin duda La que menos me gusta Mira Acabamos últimos Pero bueno Por lo menos Hemos más o menos Salvado la Madre mía P8 Se nos acerca Badon Se nos aleja Definitivamente Craig Breen Y si filtro por todos Me gana alguien Me gana Mads Osbert De VRC2 Que duro Hay que ganar a Osbert Por lo menos Aquí tengo que atacar a tope En Luzeram Reverse Porque aquí debería ganar La etapa Y esta tiene que ser De full attack Etapa de full attack Aquí Luzeram Haciendo bueno Hay que ir full attack Full attack Es hacia abajo Casi que la preferiría Hacia arriba Pero bueno A recto a izquierda Sobre puente Y recto a izquierda Seguimos Seguimos Da igual Ojo Hay un tío roto Ahí Que pena Que no esté roto En la realidad Pero era un Hyundai Ya sabéis que En este juego Te aparecen ahí Pero luego Terminan la etapa Por delante tuyo Igual Izquierda Izquierda Se cierra A derecha A fondo Izquierda 5 Izquierda 3 Corta A derecha 4 Corta Freno Para horquilla Izquierda Y derecha 4 Corta Sobre cima 30 El coche El coche se nota fatal Ahora después de ese golpe Tiene unos botes Un poco raros Pero bueno Se quedan dos stages Pequeñas Deberíamos poder terminar Sin ningún problema Ah, está empezando a elevar Esto no es lo ideal Pero bueno No creo que de tiempo Da un poco Pones a esto fatal Hasta que llegue al final Ay, que choque Joder Joder, vaya fin de semana De perros Que ha hecho En Monte Carlo ¿No? Encima Que si solo Que si no se que Que si no se cual Macho Fucking Vica fucking weather Se me va a escapar La etapa Dios, que piedra Había ahí Joder Que alguien la recoja Tío Eso es peligroso Y todo Pensé que me daba Con la parte de atrás Ahí Pues a ver Que tal No creo que nos llevemos La etapa No Cuartos a dos segundos De Elfin Pero bueno Sacamos algo A nuestros rivales Tampoco mucho La verdad Es que hay pocas diferencias En esta etapa Parece que estamos Condenados a ser octavos Y solo Un call de Bruce En la última Que creo que es lo que toca Nos podría relegar Avanzar Lo veo complicado ya 10 segundos De penaltis No sé Cuando ha pasado eso Pero vale bien Ah, creo que es en total Vale, sí En total, sí ¿Ves? Y nadie más le pasa nada Es que eso me parece mal O sea, me parece mal Hemos pasado Oxford Por lo menos Hemos pasado Oxford Último parferme Última repairs La verdad es que tengo El coche hecho polvo Me han reparado El turbo a tope Y ya está Confirmamos En total queda una Solo El coche está hecho polvo Pero bueno Es que en Monaco Ojo, no Quedan dos Pensé que solo me quedaba una Y quedan dos Ojo Ojo, no se me complique ¿Y qué queda? Acnieres Y Coldebraus En principio No va a llevar en ninguna Claro, yo pensé Que solo me quedaba una Porque en esta pantalla Parece que solo me queda una Pero no Es que no entra Sinceramente La última parte del día Del día 3 En esta pantalla Pensé que me había ido mejor La verdad Pensé que iba a estar en el verde Pero bueno Es que ya tengo el coche Bastante reventado Los neumáticos No los he elegido bien Con lo cual voy sufriendo Neumáticos Y se nota El coche está Bastante Hecho polvo Ya noto Baches por todos lados Está para tirar el Toyota Pero bueno A terminar el rally Nos tiene que dar Conseguir unos puntos En Mónaco Que bueno La verdad es que estoy Hasta contento Y la experiencia Está siendo La hostia La verdad Me está gustando mucho El rally En duración realista Me está gustando muchísimo Y en Mónaco Normalmente se sufre bastante Aunque este año Está más fácil La guía Que el año pasado Luego en Suecia Hay que ganar Sí o sí Qué error Macho Último kilómetro No voy a ganar La etapa Obviamente Cagadón al final Ahí Pero bueno Seguimos sacando Un poquito de tiempo A Hayden Padon Que me viene bien Para la última etapa Le tengo ya A casi un minuto Fíjate Me voy a quedar Cerca de Crypring Si tocar una etapa Que me gustara En lugar de la que va a tocar Estaríamos cerca Pues la noche Ya del domingo Y nos enfrentamos Al último tramo Del rally 88 minutos De rally Llevamos Y Esa P7 es posible Pero realmente no Si vemos En qué tramo Nos toca No voy a haber tocado Cualquier otro Mónaco Es un rally Me sale muy difícil Y sobre todo Se me está haciendo difícil Por culpa del Call de Bruce Sin duda El coche Es que se mueve solo El volante Que esto no pasa nunca En este juego O sea Está Para morir el coche Pero venga Vamos a llevarlo al final Y ya estaría Vamos fatal Ojo Tramo en verde Bien Era necesario Me pone problemas En los cambios El coche está Si hubiera más etapas Que esta Lo pasaríamos muy mal Sufriendo aquí En la nieve encima De momento Las marchas Me entran Es decir Nice recovery No caigas Uff Madre mía Los bajos Ahí tienen que haber sufrido Vale Hemos salido ya Del tramo más fuerte De nieve Aunque todavía queda No veo nada No veo nada No sé ni cómo He frenado para eso Chaval No sé ni cómo He frenado No sabía para dónde Había que ir Te miramos el rally Es para estar contento Igual Hemos llegado Jodidísimos No hemos perdido La última etapa Lo cual está bien ¿Dónde está Paddon? El hijo puta Me ha recortado 30 segundos Creo que Creo que le he salvado Pero bueno Le he salvado Pero por 6 segundos No Por 8 segundos Hemos salvado A A Hayden Paddon Hubiera sido bastante duro Perder contra Hayden Paddon No voy a mentir Hemos quedado octavos Detrás de los Pues los conocidos Por todos No los Que son los putos Evans Que ha ganado el rally Evans por un minuto A Neville Otanak Tercero Sebastián Tavier Cuarto Quinto Sordo Sexto Rompera Seto Brin Y octavo Pues nosotros Luiso Porque los de por atrás Ya son más No son los nombres Household names Quizás un inden sí Pero los demás No tanto Vamos a ver si hemos ganado A Osberg Los conozco a todos Yo obviamente Pero entiendo que La gente que no sigue VRC mucho Se lo conoce A los que he dicho antes Hemos ganado a Osberg Eso está bien No nos llevamos la humillación De ser ganados Por un coche de VRC 2 Y nos llevamos puntos De Monte Carlo La experiencia ha estado genial Chicos Ahí está 4 puntitos De Monte Carlo No hacemos nada Porque no llevamos nada A la Power Stage Porque ha tocado Call the Bruce Hemos sufrido muchísimo Pero muchísimo A ver En Manufacturer Sí que vamos ganando Efectivamente Vamos ganando Por 4 puntos Hay un die Y Muy bien Me ha encantado La experiencia Chicos Del rally realista De dificultar Lo voy a dejar en 100 Esto lo he corrido en 100 Y si en 100 He puntuado a Mónaco Puedo puntuar en cualquiera En 100 Quizá Alemania Ah mira Alemania no está Menos mal Porque odio Alemania Con todas mis fuerzas Así que vamos a poder Comprobar cuál es la dificultad De cada rally Y aquí no llego a tener A Call the Bruce Y ojo porque Podríamos haber sacado Bastante mejor puesto Podríamos haber luchado Por la victoria Yo creo Me quita Reputation Pero bueno Tampoco ha estado para mal Tienen que acabar 5 mejor Pero bueno Es Monte Carlo Es complicado Joder He fallado todo Me van a echar Me van a echar macho Como esto sigue así Pues nada chicos Espero que os haya gustado El primer capítulo La idea es hacerme El campeonato entero En Básicamente en esto En distancia real Espero que os haya gustado Como digo Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Y nos vemos El próximo vídeo